El matrimonio real no anda con rodeos. La semana pasada, el príncipe Alberto protagonizó una de las postales más esperadas e inéditas desde antaño, dado que apareció en Nueva York y por primera vez en una imagen con sus dos hijos mayores, Jazmín Deys y Alexandre, fruto de dos relaciones extramatrimoniales. Al conocerse que la fotografía fue compartida por la madre del joven de 19 años, Nicole Coste, las especulaciones en la prensa rosa no tardaron en llegar y el nombre de Charlene de Mónaco se coló con fuerza en las tertulias de actualidad. Efectivamente, este reencuentro entre padre e hijo supuso una supuesta crisis en el matrimonio real. OMG Nada más lejos de la realidad. La pareja no anda con rodeos. Según la información que maneja la revista Lecturas, los padres de los mellizos Jax y Gabriela no sólo viajaron al otro lado del charco para celebrar los premios Fundación Princesa Grace, en homenaje al 40 aniversario de fallecimiento de la matriarca de los Grimaldi, sino también reaparecían más unidos que nunca y ejecutando un ameno plan deportivo. Vaya sorpresa. Ambos han dado un golpe sobre la mesa y han disfrutado de un planazo que corta de raíz todas las habladurías. Tras estas palabras, el medio citado explicó a sus lectores que tanto Alberto II de Mónaco como la ex nadadora olímpica dieron el carpetazo definitivo a los rumores que han sobrevolado sobre ellos. No es para menos. En un fin de semana de lo más ajetreado, Charlene y Alberto lograron gozar de un partido de rugby en el Stade Velodrome de Marsella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!